Muy buenos días y muchas gracias a todos ustedes por su presencia hoy aquí, esta mañana, donde hemos tenido la reunión del Consejo de Gobierno. Les entregamos la documentación que ha sido objeto de acuerdo y el primero de los temas a efectos de destacar es el compromiso claro en materia de infraestructuras de regadío que tenemos en Castilla y León, este compromiso que tenemos con las infraestructuras en favor de la agricultura, de fijar población en el medio rural y es un compromiso con un sector que pasa dificultades y que pasa problemas y que necesita también tener mejores oportunidades de cara al futuro. Es una inversión muy relevante y que mejora el regadío y lo moderniza en 15.000 hectáreas de superficie en las provincias de León y de Palencia. Estamos hablando en concreto de los convenios de modernización de regadíos del Canal Bajo del Bierzo y Rivera Alta del Porma en León y el Canal Bajo del Carrion en Palencia. El objetivo de esta legislatura es alcanzar las 30.000 hectáreas reformadas, transformadas al regadío en Castilla y León, sabiendo que el regadío fija a población, que el regadío mejora la competitividad de las explotaciones agrarias y el regadío, por tanto, ayuda a que estas explotaciones tengan futuro, que es nuestro objetivo. Tenemos en Castilla explotaciones muy competitivas. Lo que hace falta, lógicamente, es facilitar que sean competitivas y no poner trabas, impedimentos o muros que dificulten la competitividad de estas instalaciones. El compromiso, como les digo, en esta legislatura es llegar a las 30.000 hectáreas de regadío nuevos o modernizados. Hasta la fecha ya se han alcanzado las 21.000 hectáreas, con una inversión superior a los 104 millones de euros, a los que hay que sumar los 30 millones de euros vinculados a otras infraestructuras rurales, que son también pagadas íntegramente por la Junta de Castilla y León en el ámbito de concentración parcelaria o caminos rurales, por poner tan solo algunos ejemplos. A estas 30.000 hectáreas contribuyen lo que hoy ponemos en marcha, 15.000 hectáreas. En la provincia de León, casi 10.000 hectáreas, de ellas más de 4.000 en el caso del Bierzo y más de 4.600 en la ribera alta del Porma. La inversión, en el caso de León, alcanza los 37 millones de euros, de los cuales 16 son en el Bierzo y 21 en la ribera alta del Porma. Y en el caso de Palencia, la modernización de estos regadíos supone una inversión estimada superior a los 30 millones de euros. Se beneficia a 782 regantes y un total de 6.600 hectáreas. En definitiva, son 15.000 hectáreas en estas provincias, que lo que ayuden, como les digo, es a mejorar la competitividad de la agricultura de nuestra comunidad autónoma, que esta agricultura sea más moderna, que esta agricultura pueda tener mayor presencia y mayor peso en los mercados. Y, por tanto, nosotros lo que estamos haciendo es mejorar las oportunidades del sector agrario, nunca poner pegas, inconvenientes, muros que dificulten su futuro, que dificulten su transformación, que dificulten su modernización y su competitividad. En otro orden de cosas, 60.000 euros para actuaciones en las universidades públicas en materia de acción exterior y asuntos europeos. En este caso, son 15.000 euros para cada una de las cuatro universidades públicas. Y se fomentan estudios y actuaciones de becas, jornadas, todo ello en relación con temas de interés europeo. 30.000 euros para el asesoramiento de los emigrantes retornados a Castilla y León a través de la Asociación de Emigrantes Retornados a Ercil para potenciar sus tareas de acompañamiento a los castellanos y leoneses retornados a la comunidad. El objetivo de estas subvenciones es financiar los gastos derivados de los servicios de información y asesoramiento a los emigrantes retornados y a sus familias. Se potencia la integración laboral y social de estos nuevos ciudadanos de Castilla y León. Y esta asociación promueve actividades asistenciales, culturales y de ocio en beneficio de todos los miembros de la organización, incluyendo las que tienen que ver con las tareas laborales. En 2023 se atendió un total de casi 3.300 consultas relacionadas con el retorno a la comunidad de estas personas, fundamentalmente al retorno desde Alemania, la mayor parte, más de 2.600 consultas, y dentro de estas las referidas a los trámites tributarios son los más relevantes, con un total de 520. Se otorga una subvención a la Fundación Más 34 para garantizar los derechos humanos de los castellanos y uneses en el exterior privados de libertad. Los objetivos de esta Fundación es ayudar a las personas de nuestra comunidad que están en el extranjero en situación de desamparo y, fundamentalmente, en defensa de los derechos de los presos españoles en otros países y el asesoramiento y ayuda y su reinserción posteriormente en España. Podrán ser beneficiados de esta subvención las personas que se encuentren en el régimen de previsión preventiva o en cumplimiento de condena en establecimientos penales de otros Estados, así como sus familias. Se ha atendido por parte de esta Fundación desde su Constitución en el año 2015 más de 3.800 españoles y 1.400 familias. Y en el último año se prestó asistencia a 15 ciudadanos de Castilla y León privados de libertad en el extranjero. Muchas de estas personas tienen problemas importantes, que están en cárceles de países extranjeros, donde, lógicamente, no siempre el nivel de calidad es el mismo que el que tenemos en los países occidentales y, en consecuencia, el apoyo que reciben es muy importante, mejorando sus condiciones de estancia en estas prisiones en el exterior y, por tanto, hay una labor humanitaria muy relevante que arrolla esta asociación y que nosotros queremos apoyar. La Fundación SERLA recibe una aportación de la Junta de Castilla y León de 400.000 euros para el servicio que realiza y las competencias que tiene asumidas. Es un importante esfuerzo económico que es plenamente compatible con el mantenimiento de los servicios públicos de mediación y arbitraje, como establece la normativa. La Junta, a través de la Consejería de Sanidad, destina tres millones de euros para la adquisición de vacunas frente al virus del papiloma humano y la hepatitis A y B. El gasto que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno prácticamente asciende a 1.448.000 euros que se destinan tanto a las vacunas del virus del papiloma humano como a la hepatitis. El primer acuerdo es un importe de 2,6 millones de euros para la compra de vacunas del virus de papiloma humano dirigida a niños de 12 años. La vacuna cuenta con una pausa de administración de dos dosis y el segundo acuerdo son 548.000 euros para la compra de 21.400 dosis de la vacuna frente a la hepatitis para atender el calendario oficial de vacunación en la comunidad. En lo que llevamos de año, y apenas han pasado dos meses, la inversión en materia de vacunas asciende a casi 17 millones de euros. Creo que es el tercer Consejo de Gobierno donde traemos este tipo de actuaciones en la adquisición de este tipo de vacunas dentro del calendario vacunal. 1,7 millones de euros es lo que se destina a la aclimatización de los centros de salud de Segovia. Estamos hablando de una inversión que tienen ustedes detallada y descrita en varios apartados. Casi 300.000 euros para automatizar la calefacción y la aclimatización de todos los centros de salud de Segovia. 600.000 euros para la renovación de la carpintería exterior del centro de salud Segovia 4 y 850.000 euros para la ejecución de obras en el centro de salud Segovia 1. 640.000 euros para procedimientos de cataratas y traumatología en el complejo asistencial de Palencia. Incluye los procedimientos quirúrgicos de oftalmología, cataratas y de traumatología cadera y rodilla con prótesis para pacientes de este complejo asistencial. Se trata de realizar 250 intervenciones en cataratas, 35 sustituciones con prótesis de cadera y 50 de rodilla. 630.000 euros para obras de mejora de la aclimatización de los centros de salud de León. Obras de reforma de la aclimatización de los centros de salud de la Ribera del Órbigo, Masía de las Mulas, Armulia y la Palomera por un importe de 260.000 euros y por otro lado 370.000 euros para la sustitución e instalación de nuevo cerramiento, básicamente la carpintería exterior, el centro de salud de José Aguado, la Magdalena y Mansilla de las Mulas. Y finalmente 460.000 euros para el suministro de 3 millones de jeringuillas en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid. En definitiva, un consejo de gobierno que está marcado claramente por el compromiso con las infraestructuras en favor del sector agrario, con la modernización de las explotaciones agrarias, de los regadíos, pero que también tiene un compromiso con todo lo que tiene que ver la Unión Europea y también pues el aspecto humanitario y la sanidad como un servicio público esencial de nuestra comunidad autónoma. Y sin más, pues estoy a la espera de cualquier pregunta que deseen oportuno formular sobre este tema, sobre cualquier otro y en la medida en que sepa dar respuestas a las mismas, pues cuentan con mi absoluta disposición. Hola, buenos días. La negativa ayer del Senado a la senda de déficit le va a restar a Castilla y León los 71 millones de ese 0,1%. No sé de dónde lo piensa quitar la Junta para ajustar las cuentas o qué va a hacer con ello. Bueno, todavía no lo sabemos cómo se va a aplicar y, por tanto, a ver qué decisión toma el Gobierno. Nosotros hemos hecho una cosa que era prudente, que era esperar hasta que oficialmente se manifestara el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se manifestara el Gobierno. Recuerdo que este acuerdo salió adelante con la oposición mayoritaria de las comunidades autónomas. De los votos que había en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, 14 comunidades autónomas votaron en contra de la propuesta del Gobierno y solo dos a favor. Por tanto, yo creo que esto supone claramente una posición en el sentido que defendemos las comunidades autónomas, que es garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales. Esperemos que el Gobierno haya entendido ese mensaje y asegure la financiación de esos servicios públicos esenciales. Estamos hablando de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Veremos a ver ahora cuál es el compromiso del Gobierno en este contexto en favor de la financiación de los servicios públicos esenciales. A ver si encuentra un momento dentro de su agitada agenda para dedicar un tiempo a las comunidades autónomas para convocarnos y para intentar dialogar. Si hubiera sido bueno también que el Gobierno hubiera dialogado en el ámbito de los grupos políticos, acostumbrado a dialogar solo con algunos, solo con los separatistas, se olvida del problema del resto de los españoles y también el resto de los españoles y el resto de las comunidades autónomas tenemos algunas dificultades y nos sentimos francamente desatendidos, olvidados por este Gobierno que se centra en algunos problemas muy específicos, se centra en dialogar solo con los separatistas, pero excluye de este diálogo al conjunto de los representantes de los ciudadanos, de los españoles, de los grupos políticos que tienen representación en el Senado, de la mayoría de las comunidades autónomas. Vamos a ver cómo lo aborda, en todo caso será una única y decidida decisión del Gobierno. Este dinero no se pierde porque es la capacidad de déficit que tienen las administraciones públicas españolas. Vamos a ver ahora cómo se distribuye este déficit. Hasta ahora la propuesta que había hecho el Gobierno era una distribución muy desigual. La propuesta del Gobierno es que el 97% de la capacidad de déficit se lo quedara el Gobierno y solo un 3% las comunidades autónomas. Es decir, que de cada 100 euros, 97 se la queda el Gobierno, tres las comunidades autónomas. Es claramente desigual, porque lógicamente creemos que la sanidad, la educación y los servicios sociales merecen un poco más de atención de lo que le está prestando este Gobierno. Pero es que de su pregunta se deriva que lo que plantea el Gobierno es incluso peor, que es que los ayuntamientos empiecen a financiar el déficit del Gobierno. Porque me ha parecido entender en alguna nota de prensa que el Gobierno está planteando quitar 3.000 millones de euros de superávit de los ayuntamientos para quedárselo en el Gobierno para sus gastos y con esto financiar sus compromisos con los partidos separatistas. En definitiva, quitar dinero a los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León, obligándoles a tener un superávit presupuestario, para ese dinero destinarlo a comprar los votos de los separatistas, que son sus socios de Gobierno. Y nos parece profundamente injusto que al final los pactos del Gobierno de España lo tengan que pagar los ayuntamientos de Castilla y León, que además, como saben ustedes, es el 20% de los ayuntamientos del conjunto de España. No tiene ninguna lógica ese trato que está dando el Gobierno a los ayuntamientos y a los servicios públicos esenciales. Y también me gustaría una valoración sobre la nueva ley de amnistía presentada ayer. Pues usted dice una cosa que es verdad, que es la nueva, porque ya es la tercera versión que tenemos de lo presentado. Si ustedes recordaban, lo primero que se nos dijo es que presentaban una ley de amnistía que era el límite a lo que se podía llegar dentro de lo que era la Constitución y que tenía como objetivo la concordia, un antes y un después. Luego se nos dijo que iban a entrar los delitos de terrorismo amnisteados, pero solo aquellos delitos de terrorismo que fueran compatibles con los derechos humanos. Y ahora lo que se nos está diciendo es que también van a entrar delitos de terrorismo aunque sean contrarios al Código Penal de España. En definitiva, las cosas son como parecen. Lo que hay es un nuevo cambio de opinión que en realidad lo que es es una nueva cesión a los partidos separatistas que son realmente los que están dirigiendo el Gobierno de España. Hay una persona que duerme en la Moncloa pero hay una persona que desde Waterloo tiene el mando a distancia para decidir qué es lo que hace este Gobierno, cuándo, dónde y cómo se llegan a nuestros acuerdos y lógicamente al final se rompe claramente el principio de igualdad. Porque hay una serie de personas que han incurrido en unos delitos gravísimos y que lógicamente no van a cumplir la condena, que han sido sentenciados por los jueces y otros que lógicamente iniciaban un proceso judicial y no se quiere dejar que la justicia actúe. A mí me parece que hace mal el Gobierno cediendo a favor de mantenerse un poco más en el poder, cediendo la igualdad y cediendo la justicia. Yo creo que los valores de igualdad y justicia tendrían que ser problemas que asumiera el Gobierno, tendrían que ser principios que asumiera este Gobierno y desgraciadamente el Gobierno antepone su permanencia en el poder por encima de la igualdad y de la justicia. Se rompe el principio de igualdad y se rompe el principio de justicia. Gana Puigdemont, gana Pedro Sánchez porque sigue unos días más en el Gobierno y perdemos el conjunto de los españoles y perdemos los valores de justicia y de igualdad que tendríamos que defender el conjunto de los españoles. Se nos decía que esto iba a ser para la convivencia, pero desgraciadamente lo que nos anuncia es que esto es la primera fase de lo que va a venir luego porque va a haber nuevas reivindicaciones y ni siquiera lleva aparejado ni el perdón por parte de los amnistiados que no van a pedir perdón, sino que parece ser que somos nosotros los que les tenemos que pedir perdón a ellos y ni siquiera lleva aparejado el hecho de que nunca lo volverán a hacer ni que van a reconocer el Estado de Derecho de España y la Constitución española como principio básico de la unidad de todos los españoles como régimen de convivencia entre todos. Nosotros, en todo caso, vamos a ejercer lo que nos corresponde y estamos absolutamente confiados en el funcionamiento de la justicia, de los mecanismos del Estado de Derecho y que al final, aunque sea en contra de la opinión de Pedro Sánchez, la igualdad y la justicia prevalecerán. Sí, a mí me gustaría saber si han obtenido alguna respuesta en torno a aquella carta que el presidente envió a Pedro Sánchez para pedir que se retiraran los insultos que Óscar Puente hizo a la comunidad, a su juicio. Pues no, aunque yo le entiendo porque el presidente de los que no están muy ocupados estos días con otros temas y no tiene tiempo para preocuparse de los temas ni de los españoles ni de la gente de Castilla y León. A ver si acaba pronto con otros asuntos que le tienen muy preocupados y encuentra un poquito de tiempo para gobernar y preocuparse también de la gente de Castilla y León, que también somos españoles y también tenemos derecho a que el Gobierno de España piense un poco en nosotros y no piense solo en el interés de los separatistas. Hola, buenos días. ¿Esta cantidad que se destina hoy para ser la de 400.000 euros es la definitiva ya para todo este año o puede haber otro tipo de aportación desde otros organismos? Pues puede haberla en la medida en que además los propios estatutos del SERLA dicen que el SERLA se financiará con los fondos que aporte la Administración autonómica que obtenga a través de otros mecanismos o lo que puedan aportar otras Administraciones públicas. Por tanto, no está exento a otro tipo de aportaciones el SERLA. La nuestra es de 400.000 euros, es una cantidad muy importante, son recursos lógicamente que podrían destinarse a otras finalidades, se destinen a esta finalidad. Sigue abierta nuestra mano tendida respecto de la oferta de ese local, que también es un local que se ofrecería de forma gratuita incluyendo los suministros del mismo. Y también podría ser útil en la medida en que lo considera el SERLA. Y por tanto, nuestra voluntad es que el SERLA funcione, lo haga en las mejores condiciones posibles y que estos recursos sean utilizados al servicio de los intereses que lógicamente tiene prescritos como fundación. Además, este año, también el otro día en su intervención en las Cortes, Veganzones anunció que se iba a retirar una subvención de doscientos y pico mil euros que recibían los agentes del SERLA como representación o algo así, en calidad de representación. No sé si eso también han recibido alguna queja, si ustedes están de acuerdo. Pues no hemos recibido quejas. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer en el ámbito del diálogo social es intentar llegar a acuerdos pensando en las personas. Yo comprendo que siempre interesa mucho los aspectos vinculados a la financiación de las organizaciones que están en el diálogo social. Pero lo importante es que funcionen estas mesas. Las mesas están trabajando. Hay varios acuerdos que avanzan de una forma razonable. Nuestro deseo es que también se pueda llegar a formalizar esos acuerdos. Lógicamente, no va a depender solo de la administración autonómica y también va a depender del resto de actores que son muy relevantes en ese sentido. Nosotros creemos firmemente en el diálogo social, en la capacidad de las partes para llegar a acuerdos. Hay una aportación económica en este momento. Lo hubo también a finales del ejercicio pasado. Ustedes recordarán que hubo importantes aportaciones económicas. Pero, al final, de lo que tenemos que hablar, creo yo, en el diálogo social es fundamentalmente de las personas de Castilla y León, de cómo mejorar sus condiciones de trabajo, de cómo dar los mejores servicios públicos posibles, de cómo mejorar la competitividad de Castilla y León. Y en esto creo que estamos avanzando. Hoy nuestra comunidad es más competitiva, ha conseguido bajar impuestos, tenemos menos paro que la media. Los últimos datos del paro registrado en Castilla y León estaban como tercera comunidad autónoma con mayor descenso del nivel del paro. Y luego, en términos de los aspectos sociales y calidad de los servicios públicos, pues son conocidos. Nuestra voluntad, lógicamente, es seguir avanzando en el tema de la educación y de los servicios sociales, que creo que son positivos. A eso ha contribuido mucho el diálogo social. Y una parte, sin lugar a dudas, de que hoy tengamos los mejores servicios públicos de España, también es mérito de los profesionales, también de los usuarios, también de las familias, pero también del trabajo que hemos hecho con el diálogo social y los acuerdos que se han tenido con ellos. En la sala vamos a dar paso, como siempre, a los compañeros que nos siguen desde las diferentes provincias. Iniciamos este turno en Soria con Encarna Muñoz, de Soria Noticias. Hola, Encarna. Hola, buenos días. Aquí en Soria han denunciado nuevos vertidos contaminantes al río Valt, procedentes de la EDAR, que recoge las aguas residuales de Ágreda y Olvega. Sabemos que la intención es ampliar esta infraestructura, pero no sé si creen que sería más lógico identificar a las empresas que están contaminando e intentar, con los medios de los que disponen, que cambie la situación. Y, además, en segundo lugar, quería publicar porque hemos visto, quería preguntar, perdona, porque hemos visto publicado en el BOCIL el anuncio de la adquisición de un inmueble en Soria para atender a víctimas de agresiones sexuales. Nosotros hemos entendido que este no es el centro de emergencia para víctimas de violencia de género que había comprometido para la capital y que es una cosa distinta. No sé si nos lo puede aclarar. Muchas gracias. Pues, como usted sabe, el control de residuos de ámbito industrial corresponde a las empresas de industrias. Si la Confederación Hidrográfica, como consecuencia de los mismos, impone algún tipo de sanción, pues, lógicamente, la tramitará. Nuestra voluntad es seguir colaborando con las corporaciones locales en la mejor disposición de los recursos e infraestructuras que tengan en esta materia y, por tanto, en la medida en que hubiera algún proyecto, alguna iniciativa de ámbito local para los vertidos o para las aguas residuales y su depuración, pues, lógicamente, nuestra voluntad es colaborar con estas corporaciones locales. En todo caso, lo que es el ámbito de sanciones por vertidos, pues, la competencia es la propia Confederación Hidrográfica. El segundo de los aspectos es el que tiene que ver, como usted ha planteado, de nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades. Efectivamente, tiene nuestra razón. Nuestra idea es tener un centro o una infraestructura en cada una de las provincias, pero eso no es incompatible en modo alguno con las dotaciones que tenemos y que queremos seguir ampliando en relación con esos recursos de emergencia y de urgencia en relación con las víctimas de violencia machista y que nosotros, lógicamente, estamos en la filosofía de ampliar y ambos centros son compatibles y que van en la dirección del refuerzo. Precisamente, el proyecto de presupuestos que hemos presentado va en esa dirección. Si ustedes se dan cuenta en el repaso de las cifras, ya el año 23 incrementamos un 10% respecto al año anterior los programas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y este año 2024 se aumentan un 25% adicional sobre el ejercicio precedente, de tal forma que el aumento ha sido muy relevante y va en este sentido que hemos descrito. Mejorar las prestaciones que damos, garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y también, en este caso concreto, esta dotación de un centro en cada una de las provincias y, lógicamente, la extensión de los centros de emergencia, entre los cuales está previsto, como usted ha señalado, el relativo a Asoria. Saludamos ahora a Carlos Gil, de la opinión de Zamora. Adelante, Carlos. Hola, buenos días, señor Carriado. Yo le quería preguntar, pero del Museo de Semana Santa de Zamora, porque desde diciembre están diciendo que la licitación para reanudar las obras es cuestión de días y ya están casi los pasos en la calle otra vez y no ni arremisó. Luego, de los presupuestos, sigo sin ver los famosos 40 millones que prometió Mañue con la campaña electoral para la frontera entre Zamora y Salamanca. Y no sé si hay alguna partida, pero, desde luego, nada parecido a los 60 millones de la Culebra. No sé si me puede decir si están por algún sitio o no los he visto o cómo andan estos temas. Muchas gracias. En relación con el periodo de los temas, el Museo de la Semana Santa, saben ustedes que en los últimos tiempos todas las administraciones públicas estamos teniendo serios problemas en relación con las obras en marcha. Ha crecido de forma muy importante en poco tiempo la inflación, los costes y, por desgracia, son muchas las obras que estaban en marcha, que son abandonadas por parte de los contratistas, de los licitadores, al no poderlas llevar a cabo en las condiciones que estaban previstas. Este ha sido, desgraciadamente, el caso del Museo de la Semana Santa, que, estando ya iniciados los trámites y las obras, se ha parado. Cuando esto se produce, nos enfrentamos a algunos problemas administrativos. Lo primero, hay que resolver el contrato y ver qué parte de la obra se ha ejecutado, cuál es la penalización o sanción que se pueda imponer al licitador que abandona la obra. Esto lleva un tiempo y un procedimiento de unas alegaciones. En segundo lugar, no vale con el mismo proyecto para sacar nuevamente la licitación, sino que hay que sacar la diferencia entre lo que hay que hacer y lo que ya se ha hecho, incluyendo, si es posible, alguna mejora o adaptación, si como consecuencia del plazo del tiempo hubiera sido posible desde el punto de vista tecnológico. Y el último procedimiento, cuando este proyecto se ha adaptado, es sacarlo a la licitación. La idea nuestra es hacerlo en el plazo más breve de tiempo posible, pero también somos conscientes que, lógicamente, la ley de contratos de las administraciones públicas tiene sus plazos, sus garantías, sus procedimientos en régimen de concurrencia y que es más difícil, aunque no lo parezca, pero es más difícil sacar adelante una iniciativa cuando han empezado las obras y cuando resta una parte de las obras por terminar que cuando directamente es hacer una obra nueva desde cero, porque desde cero se hace el proyecto, se licita y se pone en marcha. Y en este caso hay que, primero, disolver el contrato anterior con las penalizaciones y pagos que pudiera corresponder. Segundo, hay que definir lo que queda por hacer, cuantificarlo y reestructurar el proyecto. Y lo tercero, lógicamente, ya viene esta idea. Nuestra voluntad es hacerlo en el plazo más breve de tiempo posible y esperemos tener noticias en cuanto se pueda. En segundo lugar, nosotros saben ustedes que es un compromiso del presidente de la Junta de Castilla y León poner en marcha un plan de la raya, un plan en favor de la raya y en este plan figurarán varias iniciativas. Usted ha citado algunas de ellas. Pues, lógicamente, vamos a ir definiendo cuáles se pueden incorporar, en qué condiciones, en qué características estamos trabajando en esa dirección y, lógicamente, cuando el plan se apruebe, pues le dotaremos de las cantidades y recursos suficientes para poderlo llevar a cabo. En el caso de Zamora, concurren a la vez varios planes en este momento. Ya hemos trabajado con alguno que fue reforzado, como recordarán ustedes, el de Benavente, que se reforzó con el polígono Puerta del Noroeste en el caso de la propia ciudad de Benavente. Hicimos recientemente ese protocolo de colaboración en el caso de Zamora y su entorno, con el polígono de Bonfarracinos, con todo lo que tiene que ver con ese hub de innovación que se presentó recientemente. Y el ámbito nuevo en el que estamos trabajando ya son esas situaciones en favor de la raya, donde Zamora tendrá un relevante protagonismo. Y es el turno ahora de ILEON. Carlos Domínguez, cuando quieras. Hola, sí, ¿qué tal? Un saludo. Yo tenía dos cuestiones. Una tiene que ver con la aprobación, con el primer punto de la aprobación del orden del día de hoy. Quisiera que me aclarara, por favor, la financiación de los proyectos de los que nos informan, de los convenios de modernización de regadíos, tanto a los que afectan a menos en la provincia de León, el Bajo Bierzo y la Ribera Alta del Forma. Estos convenios el consejero los ha firmado hace un mes. Primero, saber por qué tardan un mes en llegar al conocimiento del Gobierno autonómico. Nos lo contaron entonces y nos lo vuelven a relatar ahora. Son los mismos. Y, en segundo lugar, también exactamente cómo es la financiación. Porque en la nota de prensa hablan de una inversión de la Junta. Literalmente utilizan esta expresión de 37 millones en la espuma de estos dos regadíos. Hablan de inversión propia. También es literal. Y, sin embargo, cuando los firma Seillasa por parte del Ministerio, también hablan de inversión propia. Y lo que tengo yo entendido y quisiera confirmar es si en realidad procede todo de fondos europeos. Para aclarar un poco cuál es la procedencia final de esta gran inversión que hoy se conoce y se lleva al Consejo de Gobierno. Y, por otro lado, respecto que ya pregunté la última semana, respecto a la autovía Ponferrada, Odier, Palestina, Oviedo, al margen de ese gran proyecto que, bueno, pues sigue reclamando al Gobierno, a Turias, por lo que me comentó usted la semana pasada, también contará con esa reclamación por parte del Gobierno de Castilla y León. Lo que en realidad ahora a Turias, en tanto llega ese proyecto de autovía, está reclamando, es que Castilla y León ejecute la mejora de la actual carretera de una ciudad autonómica, acorde con el arreglo y la inversión que, por su parte, van a hacer en la vertiente asturiana. Reclaman, por lo tanto, que la Junta invierta ese tramo del SIL, de Alto SIL y la Ciana, para poder aprovechar esa mejora asturiana que se vea también representada en la parte de la mesa, en la parte verde. Yo no sé si recoge la Junta de Castilla y León también ese guante de, mientras se ejecuta la autovía, poder realizar esas mejoras y esas inversiones en la parte que les corresponde a ustedes. Gracias. Pues gracias a usted por sus preguntas. Es verdad que, lógicamente, el expediente, más allá de la propia comunicación del Gobierno y de sus consejeros, luego tiene un trámite en el Consejo de Gobierno. Esto es lo que informamos hoy en este Consejo de Gobierno. Bueno, no tengo aquí el detalle del origen de estos fondos, más allá de lo que es la nota de prensa, y si fuera el caso, pues les podríamos informar a través de la consejería con más detalle. Lo que es importante es que sean fondos íntegramente de la Junta de Castilla y León o parcialmente provengan de la Unión Europea. Al final, nosotros tenemos capacidad de orientar el destino de los mismos y nos parece que concentrarlos en estas iniciativas nos parece a nosotros muy relevantes. Nosotros creemos claramente en las infraestructuras de regadíos, en las infraestructuras hidráulicas, y somos unos claros defensores de las mismas. No siempre encontramos la mano dispuesta en el resto de Administraciones, que saben ustedes que hay algunas reticentes en torno a determinadas infraestructuras de carácter hidráulico. Nosotros claramente apoyamos iniciativas que tengan que ver con el desarrollo de los regadíos, tanto en lo que tiene que ver con embalses, presas y luego los posteriores sistemas de canalización. Y en el primero de los aspectos, nuestra prioridad, como ustedes han señalado, es la autovía de comunicación con Asturias y con la comunidad hermana. Esta es una autovía que fue también un compromiso que anunció, creo, en un acto público el presidente Zapatero en su momento y que llegó incluso a presentarlo públicamente con el Gobierno de Asturias y habló de una aportación del Gobierno de 500 millones de euros y, por tanto, esta es nuestra gran prioridad. Claro, si ahora lo que se nos dice es que en tanto eso no se hace o cómo eso no se va a hacer, hay que plantear alternativas. Nosotros vamos a seguir peleando para que eso se haga y, lógicamente, eso es compatible con que nosotros sigamos mejorando las carreteras de titularidad autonómica, que son las que tenemos conferidas y sobre las cuales seguiremos trabajando. Pero eso nos supone que, de modo alguno, renunciemos a esa reivindicación o que renunciemos a considerar que esto se va a invertir, porque fue un compromiso que se hizo en su momento, que lleva muchísimo retraso. Nuestro deseo es que el Gobierno encuentre un rato para pensar en los problemas de Castilla y León, particularmente uno de los ministros que está más ocupado, como usted dice, es el que tiene competencias en materia de infraestructuras, que le vemos ocupado en unos temas muy distintos de lo que preocupa a la gente de nuestra comunidad autónoma. Y a ver si en un rato que encuentre y se olvida de nosotros para los insultos y se acuerda de nosotros para las inversiones. Creo que quería preguntar a Europa Press. Sí, sí, una última pregunta. Acaba de dimitir el rector de la Universidad de Salamanca. No sé si conocían previamente esta decisión. ¿Qué les parece? Pues, primero, nuestro agradecimiento por el trabajo que ha realizado todo este tiempo. Creemos que es un trabajo estupendo al frente de esa universidad. Con su trabajo ha convertido a la Universidad de Salamanca todavía más en un referente académico en el ámbito internacional. Ya dije el otro día que nosotros nos sentimos orgullosos de las universidades públicas de Castilla y León y, particularmente, del trabajo del rector Ricardo Rivero. Ha sido un trabajo que ha prestigiado la universidad y que ha prestigiado nuestra comunidad autónoma. Le deseamos la mejor de las suertes en su nuevo trabajo, en sus nuevas funciones. Hace unas horas el presidente de la Junta de Castilla y León estuvo con él con motivo del doctorado honoris causa Miguel de Unamuno. Y, lógicamente, nuestro deseo es que tenga éxito en el futuro y, de momento, lo que tenemos que hacer como comunidad autónoma y como Castilla es nuestro agradecimiento por el trabajo que ha prestado en momentos muy difíciles, porque le ha tocado también un momento muy complicado, como fue la pandemia y, desde el punto de vista adecuativo, no fue sencillo. ¿Le comunicó al presidente su decisión de dimitir o había comunicado su decisión en algún momento? Pues, de las conversaciones en el ámbito privado y personal que pueda tener el presidente con el rector. Esto es algo que, si quiere explicarlo el rector, lo puede hacer. Yo, si quiere explicarlo el presidente, lo puede hacer. Yo creo que debo ser prudente en relación con esta cuestión. ¿Cree que en esa decisión ha podido pesar, en algún caso, las declaraciones de Santiago Abascal en torno a la USAL o la exigencia de Vox de que retirara la medalla de oro de la universidad a Gustavo Petro? Yo creo que no. Además, el propio rector lo ha dicho públicamente cuáles son sus motivos y que, además, lo tenía meditado desde hace algunos meses. ¿Alguna cuestión más? Pues es todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.